Regresamos y tenemos en la línea al contador público, Ángel Isidro Macías Barrones, subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. Isidro, ¿cómo está? Buenas tardes. Pude saludarte, Hernando. Muy amable en habernos tomado esta llamada. Pues queremos que nos platique cómo está el proceso, cómo fue que se organizó esta situación de regularizar a los trabajadores, en este caso el Poder Ejecutivo, que liquiden ya correctamente sus impuestos, que les sean retenidos como marca la ley. Y bueno, se determinó a través de una partida que forma parte de un incremento salarial. ¿Es así? Te agradezco mucho la oportunidad que me das de poderme dirigir a tus escuchas. Como parte de un proceso de regularización que lleva el gobierno federal a nivel nacional y el sistema de administración tributaria, se emitieron unos acumulamientos en la Ley de Coordinación Fiscal, en el artículo específicamente 3B de la Ley de Coordinación Fiscal, el cual fue publicado el 9 de diciembre de 2013, en el cual nos permite que el Estado, dentro de este ajuste de pago de impuestos, de este proceso de regularización, pueda invertir, aplicar 278 millones de pesos para el ejercicio 2015 y la Federación le devolverá en participaciones al Estado aproximadamente 1.550 millones de pesos, generando con esto un apoyo muy importante para nuestros programas y proyectos de inversión. O sea, el gobierno eroga dentro de su presupuesto 2015 278 millones, con lo que cubre a los tres poderes, entiendo bien. Está hablando única y exclusivamente del Poder Ejecutivo. Solo el Ejecutivo. Muy bien. Y hay una devolución, pues, que es seis veces mayor. Así es. Una devolución para el Poder Ejecutivo, de 1.550 millones de pesos. ¿En obras públicas o líquidos, Isidro? En montos participables. La misma ley de coordinación fiscal, en el mismo artículo, establece que se emitirán reglas de operación, reglas de operación para la aplicación de estos recursos. ¿Y estos son en 2015 también? Que el día de hoy no tenemos, se van a publicar en el 2015, pero nosotros estimamos que son para proyectos de inversión y para programas que en este momento están fondeados con recursos federales, pero son adicionales, adicionales a lo que ya el presupuesto de egresos de la Federación nos determina. Hasta ahí parece un buen negocio. Estos 278 millones de pesos se aplican en el renglón del capítulo salarial. Así es. La Secretaría, el compromiso por parte del gobierno, implica que tenemos que estar regularizados al 31 de diciembre de este año. Las finanzas sanas del Estado nos permiten aplicar de forma inmediata este proceso sin afectar ningún programa ni proyecto de inversión. ¿Qué significa? Que nosotros al 31 de diciembre de este año vamos a estar regularizados ante el SAT, el cual a través de sus mecanismos de fiscalización lo ha verificado y determinará que estamos en condiciones de poder aplicar para este proceso. Estos 278 millones de pesos representan lo que no se les retenía a los trabajadores del Poder Ejecutivo, funcionarios y empleados de base. Así es. E implica el impuesto que para nuestros 95 mil 67 trabajadores... Ahí van maestros, fuerzas de seguridad, médicos, etcétera. ...trabajadores del gobierno del Estado de Guanajuato del Poder Ejecutivo implica esta regularización que se dará en términos financieros cifras muy importantes que permiten a Guanajuato ser de los primeros estados a nivel nacional en poder regularizar sus cifras. Ahora, dígame una cosa, contador. El acuerdo que se firmó con la Federación implicaba que el mecanismo fuera como optó Guanajuato, o sea, darles un incremento a los trabajadores para poderles descontar ya correctamente sin afectar lo que es su ingreso neto o esta fue una decisión de Guanajuato? La Secretaría de Finanzas de Inversión y Administración determinó ver reflejado directamente el acuerdo lo establece la Ley de Coordinación Fiscal y determinó el ajuste directamente que se va a ver afectado el salario bruto pero en términos netos el empleado seguirá ganando la misma cantidad. Meramente se trata de un movimiento financiero para que nos permita regularizarnos ante el sistema de administración tributaria y poder vernos beneficiados financieramente al Estado durante el próximo año 2015. Ahora, ¿es igual para todos los niveles? O sea, ¿pasa lo mismo con un secretario, un subsecretario, un director general que con un empleado de base? En este momento tenemos un artículo que nos determina el artículo 79, perdón, 79 en 81 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado de Guanajuato y sus municipios nos determina que los movimientos salariales se tendrán que realizar a través de un comité de estructuración salarial. estamos en vías de reunirnos con los otros dos poderes para poder emitir un documento. ¿Será público este documento, contador? ¿Perdón? ¿Será público? ¿Lo podremos conocer todos? De hecho, todos los actos de gobierno podrán ser públicos. Muy bien. Ahora, dígame una cosa. Bueno, no se mueve el neto que recibe un trabajador, pero ¿no van a recibir un aumento en 2015 del inflacionario? ¿Un 4%? ¿Aprox? El mismo comité de estructuración salarial lo determina. Correcto. Ahora, una última pregunta. Se habló también, lo dijo Jorge Espadas, el secretario del Congreso, secretario general, que hay un crédito fiscal que Hacienda les determinó una obligación a pagar como parte de este proceso de regularización. En el caso del Ejecutivo, ¿de cuánto es? Déjame decirte, nosotros en el agosto de 2013, dentro de las atribuciones fiscales del sistema de administración tributaria, nos vino a revisar la forma como estábamos determinando nuestros impuestos. Déjame decirte que al día de hoy nosotros no hemos recibido ningún crédito, no tenemos ningún crédito fincado. Si tuvimos una revisión donde nos determinan, nos invitan, nos invitan específicamente es la palabra correcta, a adecuarnos para efecto de poder estar en condiciones legales, de poder participar de este beneficio que a grandes rasgos beneficia los ingresos del Estado, beneficia a los ciudadanos del Estado de Guanajuato porque nos va a permitir tener más recursos para poder invertir en obras y programas en beneficio de todos sus ciudadanos. digamos que hay un perdón fiscal al gobierno. En este momento, esto no es nuevo, este proceso de regularización de invitación a todos los estados viene desde 2008. Te puedo decir que en la ley de ingresos de la Federación hubo un decreto de regularización de estímulos fiscales publicado el 5 de diciembre de 2008 donde determinaba facilidades de estímulos a todos los estados a efecto de regularizar su institución fiscal. Esto viene desde 2008 nada más que la modificación que te comento cuando iniciamos el artículo 3º B de la ley de coordinación fiscal se publicó el 9 de diciembre de 2013 con vigencia a partir del 1 de enero de 2015. Muy bien. Una decisión de subirnos a este beneficio. Correcto. Una última pregunta contador Ángel Isidro Macías. ¿Impacto a tu tipo de prestaciones como por ejemplo la pensión? El salario el salario las pensiones están terminadas en salario base de cotización. El salario base de cotización está determinado en función del salario bruto. Que va a subir. Así es. Entonces, la contraparte que el estado le paga al ISEG en este caso por las pensiones de los trabajadores también ascenderá. Está determinado en la ley de seguridad de extensión del estado de Guanajuato el importe de las cuotas que se tienen que erogar directamente en función de los salarios. Y este año 2015 será superior a 2014 por efecto de la regularización. ¿Es así? Así es. ¿No tienen determinada la cantidad? Te la hacemos llegar con mucho gusto. Está todo determinado en la página de finanzas finanzas.guanajuato.go.mx específicamente en el presupuesto de egresos. Con mucho gusto te mandamos. Muchísimas gracias. Hasta ahí también estaremos pendientes y nos echamos un clavado en la página. Contador, pues era todo, era nada más tratar de entender lo que está pasando y bueno darle información a la opinión pública. Yo le agradezco mucho el tiempo y las explicaciones. Te agradezco mucho la oportunidad que nos das para poderle decir a la gente este tema en específico. Muchas gracias, estamos absorbiendo. Felicidades contador, buenas tardes. Hasta luego. Es el contador público Ángel Isidro Macías Barrón, él es el subsecretario de Administración en la Secretaría, ahora Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración del Estado de Guanajuato. Hago una nueva pausa, regreso.